Vamos caminando, vamos a ver a Ginger y a Musta Y nos tomamos con arrollitos de agua Son nacimientos que nacen Está muy fría, pero es muy rica tomar esta agua Es muy rica, de verdad que me encanta esta agua Tomarla Así que vamos caminando ¿Ya pelichearon uno? Ya Ya tiraron todo el pelo Que te grande, que te da un chiquillo Que te grande Ven Ven, Guille Ven acá Usa Ya le quitaron la cabezada, ¿no? Del bozal Sí, porque ya estaba apretado ¿Ya le cortaban? Sí, le quitamos mejor Ya este solo chisposo, ¿listo? La Ginger Ah, ya lo encontré, estaba tirado Ajá Ajá Ven acá Ahí están las tiruelas No se han venido en el arco Porque ya estáis Gracias. 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 Está bien fría. Está buena, ¿no? Qué rica está el agua. ¿Por qué quiere uno refri aquí? Está buena. Último trago y nos vamos. Gracias.